¿Y cómo ves desde afuera el fútbol argentino? Yo digo que, sinceramente, vos lo ves de afuera y vos decís... Porque una pasa es estar adentro, ¿no? Claro, yo de afuera te estoy diciendo, de afuera, cuando ves el partido, hay partidos que tenés tres situaciones de gol por partido. Es decir, no hay un juego vistoso. Hablamos antes de los centrales. Hoy decimos central, que salgas jugando, no lo tenés. Y bueno, en estos países tenés centrales. No hay equipos que encadenen pases, ¿no? Esa es la primera intención del equipo. Pero después yo sé que, si venís a jugar acá, o a dirigir acá, es muy difícil, ¿no es cierto? Porque se hace muy difícil jugar, ¿no es cierto? Son partidos muy trabados, muy feos, ¿no es cierto? Que se juega, que se equivoca, una vez capaz que se ha perdido. Es decir, a mí de todos los que más me gustó fue Vélez, ¿no es cierto? Que para mí, más allá de eso, fue campeón. Fue el que más o menos mostraba algo diferente. Después los partidos, la verdad, yo los veo muy chatos, ¿no es cierto? De afuera se ven muy chatos, sin sacar conclusiones algunas. Siempre en algún partido, ve los partidos y uno cuando es técnico, o usted comentadita, querés ver algo diferente o sacar algo, una conclusión diferente. Y lamentablemente no lo ves. Porque aquí se alaba mucho la dureza del fútbol argentino, lo duro que es el torneo, pero es simplemente eso. Se alaba la aspereza, la dureza, lo complicado. Pero, ¿vos te das cuenta que técnicamente, por ejemplo, el resto de Sudamérica está igualando al fútbol argentino, aunque quizá en otro momento se destacaba por sacar una diferencia en base a la técnica? Y me parece que hoy ya no es tan así. No es tan así. Yo digo que, bueno, ahora tuve la suerte de dirigir en Ecuador, la técnica del jugador ecuatoriano es sensacional. Sí. Sensacional. Y en el mano a mano, vos hoy en el fútbol argentino, te cuesta encontrar a esa gente que en el mano a mano gane, ¿no es cierto? Y vos antes tenías 200 jugadores que te desequilibraban. Y hoy no hay esa clase de jugadores, aparece muy poco, ¿no es cierto? Bueno, yo te digo de Racing, que te apareció el chiquito, Centurió, Farinha, Vieto. Que son jugadores que, bueno, capaz te dan esa frescura. Pero no hay muchos, no abundan. Es decir, el caso de Racing no es el que se expande en el fútbol argentino en cuanto al surgimiento de figuras de 20 años, 21. No, por eso te digo que Vélez fue el que más me gustó, porque tenía esos jugadores, ¿no es cierto? Tenía un insulado después también desequilibrante. Tenía esos jugadores que en el mano a mano, porque fuera larga todas las tácticas son buenas, pero si vos no tenés jugadores después que en el mano a mano te puedan desequilibrar, no hay táctica que valga. Gustavo, ¿qué reflexión hiciste de lo que se vivió en San Pablo ayer por la noche? No sé si tuviste la chance de verlo. No había. De analizarlo. Y uno, es decir, lo que vio, después no vimos abajo lo que pasó. Pero yo te digo una cosa. No es la primera vez que pasa en Brasil esto. No es la primera vez que pasa. A nosotros nos pasó, yo fui con Cerro también, nos pasó exactamente lo mismo, no sabés si te acordás. Fue una guerra acampal. Porque te vienen de atrás, porque los chicos que alcanzan pelotas no son nenes como acá. Claro. Son tipo de... Sí, sí. ...so grandote. Que meten miedo con presencia. Y te vienen y son los primeros que te pegan de atrás, ¿no es cierto? Y yo en Cerro, con Cerro, Copa Libertadores, nos pasaron dos cosas. Una que fue con Palmeira, que fue una guerra acampal. Sí, un estadio complicado, ¿no? Sí, y estábamos a mitad de cancha, y se nos vinieron, no sé cuánto era, 200 era. Y recibía de todos lados, ¿no es cierto? Pero no, la verdad es que no es la primera vez que pasa. Yo pienso que la confinación tiene que ver eso. Porque no es la primera vez que pasa, y cómo te trata. El tema es que... En el aeropuerto, cuando fuimos con Palmeira, me parece también, Copa Libertadores, nos estuvieron en un calabozo hasta las 3 de la mañana, todo el plantel. Porque un chico dijo, hizo U, no sé, en la fila... No insultó a nada. En la fila, cuando pasaron los parasaportes, de migraciones, nos llevaban todo el calabozo. Hasta las 3 de la mañana, hasta que vino el consul paraguayo a sacar. Lo preocupante, hoy conversamos con Pablo Esteco, es que esto, a nivel sudamericano, si no pasa a mayores, si no hay un arma de fuego, un culatazo, si no hay sangre, se toma como normal o permitido. Claro. Y eso puede... Yo digo, cualquier... Lo que les pasó a ustedes con Cerro Portenio, no es un detalle menor, pero como sigue la historia y no pasa nada... Claro, sigue, esto sigue. Esto sigue. Yo decía, si Tigre salía a jugar ayer por la noche, esto seguía... Imagínate, no salió a jugar, y hubo festejo, colocaron medallas, y como si no, no hubiera pasado. Imagínate, de haber salido Tigre a jugar hace un tiempo, esto quedaba en el olvido, quedaba como otro hecho folclórico, entre comillas. Para mí yo lo vi bien lo de Tigre, lo que hizo Tigre. Yo también. Más allá que no sé qué va a pasar ahora. Pero para mí lo vi bien. Lo vi muy bien, porque hay un momento donde... Tiene que haber una reacción, ¿no es cierto? Porque no puede pasar siempre. No es la pena que le pasa a un equipo argentino, ni paraguayo, si a muchos equipos les pasó, ya que cuando fueron a Brasil. El tema, Gustavo, para cerrar con este tema, es que a vos como protagonista, como director técnico de un equipo, si esto se avala y se legaliza, significa que mañana vas a volver a ir a Brasil, vas a volver a ir a Morumbí, te podés encontrar con la seguridad privada, te podés encontrar con 10 personas que entran a tu vestuario, que hay golpes, y pasa. Lo más natural. Claro, exactamente. Y bueno, que sacan apareciendo tiempo. Y volvemos a ver más copas de todo delante. Y no viste lo que le pasó a Tigre, que fue sancionado, porque se especula hasta con eso. Entonces, te va a pasar y vas a decir, y bueno, es parte del juego, cuando en realidad es nefasto. No, y después va a pasar que cuando ellos vayan a otro país, va a ser una cadena. Si esto no se para hoy, va a ser una cadena. Porque lo que ocurre dentro del campo de juego, bueno, la alta temperatura que hubo en el Morumbí puede pasar. Me decían que te preguntaran por el golpe de Nasuti a Arroyo, por ejemplo. Eso puede pasar. Puede pasar. Más allá de la exageración del golpe de Nasuti. Sí, sí, sí. Esas son circunstancias de partido. ¿Cómo lo viste en ese episodio? ¿Cómo siendo zaguero? Y lo que pasa es que, es decir, ¿cómo te puedo decir? En momentos difíciles, perdían 5 a 0 en el clásico. Yo lo que quiero decir que, Nasuti dijo, que uno a veces lo siente, yo también fui defensor y lo sentí, pero Arroyo te juega siempre así. Arroyo puede ir perdiendo 3 a 0 y te va a hacer esas gambetas, ¿no es cierto? El tema que a veces es difícil discernir cuando estás perdiendo por goleada. En un clásico. Sí, claro. En un clásico. Tenés temperatura que se te nubla ya en ese momento. Tampoco le voy a decir que tú viviendas de Nasuti. No, no, obviamente. Pasa, pasa. Pasa en los partidos, pues te sale la cadena, ahí. Pero lo que quiero aclarar es que Arroyo juega siempre de esa manera. Vayamos 0 a 0, poniendo un a 0, ganando 5 a 0. Sí, es su estilo, su personalidad. su forma de jugar. Si vos lo ves en el partido contra Venezuela, en el último que jugó la sesión ecuatoriana, Arroyo juega este partido y hace la misma jugada. Iba en 0 a 0. Y le hace la misma jugada en esta, allá en Venezuela. Es decir, es la manera de jugar de él. Bien, Gustavo, para la despedida, me dicen que te estamos tramitando a Batistuta. Sí, bueno. Porque estuvo Manu Olivari descubriendo el evento. No lo vimos muy bien, igual en movilidad, porque está jugando mucho al polo. Está muy parado. Está muy parado. Está muy parado. Un delantero temible. No, temible. Sabes que lindo. Porque no pudiéramos tener uno de esos. Lo tuviste que marcar. Sí, sí. No, jugaba barba. ¿Y qué tenías que cuidarte? Que no te atropellara. Que no te pasé para arriba. Sí, que no te pasé para arriba. Había que anticiparlo. Y yo a esos jugadores que no le podían dar un metro de dejarlo libre, ¿no es cierto? De distancia, porque a donde dejase un metro, perdía ya. Bien, así que entonces la lupa la ponemos en la búsqueda del 9, del reemplazante de Mina por ahora. Hoy es fundamental. En la sala central por ahora no es inconveniente. El equipo está armado. Yo te digo que tenemos un equipo armado. Trajimos a Paredes ahora de Quito, el lateral derecho de la selección también. Es decir, dos, tres chicos de ahí también. Pero el equipo está. Si no se nos va nadie, está. Lo que nos falta es a hoy son dos delanteros. ¿Y la lupa la pones en Argentina? ¿Dónde se nos va a parar? ¿Dónde aparezca? ¿Dónde aparezca? Igual tampoco el mercado argentino te ofrece tantos goleadores, ¿no? No hay muchos goleadores. No hay muchos goleadores. De hecho, el mercado argentino se nutre de otros países para buscar un delantero que sea revelación. Y el argentino junio lo llevó a Nacolón. Exactamente. Que si ahora se vuelve, pues es un juego interesante. A mí me gusta mucho. Vamos a ver si se vuelve. Bueno. Así que te agradezco esta presencia de SportsCenter y te felicito por la campaña que has realizado en Barcelona. Y bueno, que sea el año más exitoso posible dentro de una agenda muy estrecha, ¿no? Sí, muy apretada. Intensa, muy apretada. Pero bueno, lo que yo le digo es el mejor jugador. Hay que intentarlo. Fracasa el que no lo intenta. Además, nada mejor que un calendario con Copa Libertadores, con Copa Sudamericana, con torneo local para repetir. Creo que lo más lindo que te puede... Siempre digo a los jugadores, lo menos lindo que nos puede pasar es jugar las copas. Ahí, uno dice y después no porque está apretado y es lo mejor que puede pasar a un futbolista. Bien, Gustavo, gracias. No, gracias a ustedes. Felicidades. Gracias. Vamos a una pausa y continuamos en SportsCenter con Pablo Esteco ya llegando al fin de este programa tan especial. Gracias. Gracias.